Hola amigos, aquí un día más con ustedes para intentar llevarles lo que es la actualidad política desde el punto de vista de que muchos de nosotros coincidimos. Siempre digo lo mismo, necesitamos toda la gente que estamos dando la guerra mediática a toda esta gente, a toda esta basura que tenemos en el medio de comunicación. Necesitamos apoyo y el apoyo puede ser con suscribirse a ustedes. Que no cueste ni un duro, que no cueste ni un euro, que no tienen que dar datos. Si en vez de suscribirse, ponen la campanita para avisarles cuando hacemos o cuando grabamos un vídeo, así interactuamos, pues ustedes con los comentarios y yo con mis reflexiones, que la inmensa, bueno, por no decir todas, mis reflexiones son reflexiones de ustedes, sobre todo los comentarios que hacen y que uno se aprovecha de ellos. Hay unas lecciones ahora en la Comunidad de Madrid, está ahí, no hay vuelta de hoja, el día 4 los madrilaños tendrán que ir a las urnas y están creando un ambiente terrible, un ambiente, la prensa, poca, pero la prensa subvencionada por el Partido Popular eternamente, háblese de la razón, de ABC, de la 13, de toda esta gente, estos paniaguados, porque no tienen otro calificativo, sino de cobardes paniaguados, que viven del dinero que les sueltan permanentemente estos partidos, están creando un ambiente poco menos de que el voto útil es para el Partido Popular. Quieren hacernos olvidar, porque quieren hacernos olvidar todos estos 40 años del Partido Popular. Nos quieren hacer olvidar todos los años que estuvo Mariano Rajoy y que no cambió ni una sola ley, leyes a veces criminales, como ha ocurrido hoy con la ley de eutanasia, matar, porque la izquierda cuando mate, aplaude, como aplaudieron hoy en el Congreso de los Diputados, aplaudieron con placer la nueva ley de la eutanasia, que es matar a aquellos que ya no les sirven. Es verdad que cuando toquen los padres de ellos posiblemente se opongan. Pues la derecha esta, que la derecha mediática esta intenta hacerles creer a la gente, a los madrileños, intentan creer que el voto útil es del PP. El voto del PP ha sido permanentemente inútil, no ha servido para nada, ha servido para vivir en un complejo permanente, en un estado de cobardía, de miedo, cagado, siempre me refiero a nivel nacional. Yo no me refiero muchas veces a las provincias, porque las provincias es otro tema. Aquí en Canarias, por ejemplo, el Partido Popular en Canarias es un partido extraordinario, en serio, compuesto por gente extraordinaria, por gente valiente. Quizá les falta dar el paso y enfrentarse a esa cúpula de Madrid, esa cúpula a nivel nacional, pero que son valientes y que hacen políticas valientes. Pero vemos Madrid, ¿no? Y vemos ahora que nos intenta decir, la derechita cobarde, que si no se le vota al Partido Popular se van a perder los votos de Vox. ¡Mentira! Bueno, moralmente, intelectualmente, un voto nunca es inútil. Nunca. Un voto es, yo pienso de una forma, creo de una forma, vivo de una forma, ese señor me representa, yo le voto. Saca un solo voto. Es mi voto. Es mi voto. Me siento útil votándole a esa gente que piensan como yo y que viven como yo. Claro, sin la menor duda. Pero en este caso, encima, en Madrid, en lo que son las elecciones de las comunidades, es mentira todo lo que dicen de que el voto se puede perder. Pasando del 5% de los votos, todos valen lo mismo. Y Vox que está sobre el 20% de los votos, está a pocos puntos del Partido Popular. Y están intentando hacer de una luchadora, de una guerrera, de una mujer que, vamos, que en la historia de España se parece que es Isabel la Católica, que es Ayuso. Y nos olvidamos quién es Ayuso. O sea, nos hacen olvidarnos o creen ellos que nos hacen olvidar quién es esta chica. Esta chica es la que salía no hace mucho de cañas con el coleta y que iba el programa de la tuerca, ese programa subvencionado que ellos critican ahora por Irak, por una dictadura miserable que ahorcan a los homosexuales, que a las mujeres que por el simple hecho no llevar un velo las matan porque dicen que son infieles, porque no son dignas, porque su rostro no debe enseñárselo, sino a su hombre. Pues Ayuso iba a esos debates. ¿Ustedes se imaginan que Rocío Monasterio yendo a la tuerca? No. ¿A Santiago Abascal? ¿A Macarena Olona? No, no. Es un lugar infesto que no hay que pisar. Ayuso iba. Bien. Ha cambiado. No, mire, todos esos cambios ahora que se ven de Ayuso son cambios propiciados por Vox, exclusivamente propiciados por Vox. ¿Por qué? Porque tiene el aliento en el cuello. Entonces sabe que el discurso que tiene que mantener es un discurso valiente. Los hechos serán otra cosa. En el tiempo que ha estado gobernando el Partido Popular ¿ha cambiado la ley de género en Madrid? No, la reforzó. Es mucho más amplia en Madrid que en la nación. Madrid y Andalucía son la releche. Son, vamos, los hombres son bandidos y vergüenzes y asesinos. Y la mujer por nacer mujer es lo más grande del mundo y nunca hace mentira. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular y lo sigue haciendo. ¿O nos olvidamos? Ahora es verdad que Ayuso da muestras de valentía. Sí, sí, da muestras de valentía por su interés. Los he hecho. Han quitado subvención a los chiringuitos que se los ha exigido a Vox 200.000 veces. Nada. No le ha quitado ni una sola subvención a los chiringuitos. No les interesa ni a los sindicatos, no la aportación fija, la aportación voluntaria que le dan a los gandules, a los parásitos, a los come mariscos de los sindicalistas. Entonces, cuando uno empieza a pensar todo eso y todavía puede haber gente que esté en la disyuntiva, gente que piensa bien entre PP y Vox, no se equivoquen. El PP es una cosa y Vox es otra. Podrán coincidir en algún punto políticas liberales, pero en lo que es el fondo, en lo que son los principios, PP carece de principios. PP tiene un principio que se llama dólar y euro. No les interesa nada más. No les interesa nada más. Así lo ha demostrado cada vez que ha gobernado. No se olvide que inclusive el cuartel lo quitó José María Aznar. No se olviden las competencias de la policía y quitó a la Guardia Civil en Cataluña de la Dios José María Aznar. No se olviden que el que paró todos los procesos contra la familia más ladrona que ha habido en España que es la Puyol lo paró Aznar a cambio de los votos para el Congreso de los Diputados de los nazis independentistas. Entonces, no nos engañemos. El PP podrá tener ahora esos matices de valentía que tiene Ayuso, pero el PP es el PP. El presidente del PP se llama Casado. El portavoz del PP, el alcalde de Madrid Almeida, acaba de hacer unos días y decir unas declaraciones. Va a gobernar Ayuso tenga o no tenga mayoría absoluta y gobernará sola. El Vox estará obligado, decía el enano Saltarín, estará obligado a darles los votos porque si no se lo va a tener que explicar a sus votantes. A mí no me tienen que explicar nada. A mí lo que me tendrían que explicar que soy votante, no en Madrid porque no vivo en Madrid, no me tenían que explicar nada. Lo que me tendrían que explicar si le dan a cambio de nada, a cambio de no poder conseguir no cuestiones económicas, sino cuestiones de la lucha intelectual, de las ideologías, de la forma de pensar, de la justicia, a cambio de no estar en el gobierno, no le volvería a votar más a Boca en mi vida. Y Almeida lo dice, el enano Saltarín se pone chulo y se pone bravo y valiente cuando se enfrenta a Boca, cuando es la izquierda se caga patas para abajo. Ese es el PP y ese es el PP de Madrid y no tenemos que olvidar eso y no podemos abandonar ahora a Vox. No podemos decir ahora me pongo la manta, me tiro la manta a la cabeza y voy a votar a Ayuso porque ella... No, 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 no. Hay que ser firmes en las convicciones. Hay que ser firmes en las convicciones. Voy más lejos. Si fuese responsable de Boca, yo dentro de mi partido no quiero veletas. Dentro de mi partido no quiero que una vez me voten a mí y otra vez voten al PP y otra vez voten a Ciudadanos. No los quiero. No los quiero. No los quiero. Esa gente no tiene principios. Los principios reales, los principios cristianos, sobre todo, los defiende con valentía a costa de impopularidades, a costa de machaqueo permanente de la prancia de izquierda e inclusive ridiculizándolo. Llaman a monasterio la monjita, la llaman a monasterio y pueden defender unos principios cristianos. Entonces no tenemos que equivocarnos ni perder las perspectivas y que saber que el presidente del Partido Popular se llama Casado y que el portavoz se llama Almeida y que el lanzapipa de Gea, ese descerebrado, ese cómico, porque es un cómico que no tiene más que... No dice sino tontería. No hay que olvidarse que gracias a que compró unos votos de ex diputados de Vox y de diputados de Ciudadanos no salió la moción de censura en Murcia. Si no hubiera salido la moción de censura en Murcia porque él a sabienda que se la iban a poner no le dejó disolver el parlamento al presidente de Murcia porque decía si disuelves el parlamento en Murcia mal asunto. En las elecciones va a arrasar Vox y es lo que tendría que ocurrir ahora en Madrid. Ahora es el momento. No podemos perder oportunidades. Ahora es el momento. Ahora es el momento de mostrar que hay principios y que se lucha por algo. Y sobre todo cuando yo cuando me planteo y digo y veo repito que podrá tener simpatías y yo entiendo que Ayuso pueda tener simpatía de mucha gente. Lo puedo entender porque mala persona no es. Pero hombre cuando empiezo a analizar la capacidad intelectual entre Ayuso y Rocío Monasterio hombre en serio no es por nada no es por nada pero en la distancia es abismal abismal antes de convocar elecciones la señora Ayuso Rocío Monasterio portavoz de Vox en Madrid una semana antes le dijo señor Ayuso convoque elecciones le van a poner una moción de censura y Ayuso se negó y Ayuso se lo preguntó a Casado ni locos todos por el miedo a Vox en vez de decir oye pues nos tocará estar en un gobierno pero no ser mayoritario nos tocará en un gobierno donde podrá ser Rocío Monasterio la presidenta y la vicepresidenta pueda ser Ayuso no lo admiten no lo entienden es como en propiedad tienen los votos en propiedad no es que los que me votan a mí están ya hipotecados por vida no no tiene que ser así y yo creo que Madrid que ha sido siempre el baluarte de de la defensa pero desde históricamente no ahora tendría que demostrar que defiende principios y defiende la lucha intelectual ahora es el momento de demostrar y no dejarse convencer por los Marruenda Marruenda es el que creó a Podemos fue un cómplice con la bolita de azufre con Zen de Santa María en darle cancha en reflotar en rescatar la cesta que estaba en quiebra para crear Podemos para que a su vez podemos le quitar a votos al PSOE Marruenda el cómico este director de la razón es el que decía que la gente de Podemos no eran unos perros flautas no la gente de Podemos era chicos jóvenes intelectuales salidos de la universidad lo decía a monederos a iglesias a estos sátrapas a esta basura humana los ponía como grandes intelectuales unos golfos que defienden régimen comunista donde han muerto más de 150 millones de personas y Marruenda que sabe y que tiene conocimientos históricos decían que eran jóvenes intelectuales salidos de la universidad subvencionados por Venezuela por esa dictadura por esa narcodictadura y la prensa de derecha decían que no eran unos perros flautas simplemente eran chicos de la universidad revolucionario miren si ahora no se demuestra la fortaleza de Vox muchos de ustedes muchos de aquellos que puedan estar indecisos se van a arrepentir el resto de la vida se van a arrepentir el resto de la vida háganle caso no solamente a su cabeza que haciendo números y con su cabeza está claro quién es para qué tienen que hacer el voto sino también aquí con el corazón háganlo no se dejen llevar por esa prensa cobarde derechita cobarde no olvídense jueguen con los principios con esa lucha que ha dado Vox y que ahora no es el momento de darlo solo hasta la próxima chau 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 chau